Así es amigos, como les comentaba, estamos acompañando al candidato a regidor por la demarcación 2 de lo que es el municipio del Nayar, a Rubén Alonso, mejor conocido como el Combo Chimave. Y como ven, pues los caminos no son impedimento para que su mensaje de su candidatura llegue hasta el pueblo de lo que viene siendo el pueblo del Nayar. Como ven, se traslada mediante lancha, mediante caballo, mediante muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!